Este próximo sábado 6 de marzo para nosotros es un momento muy importante porque este auditorio que hoy nos acoge de Cartagena volverá a la presencialidad en las artes escénicas. Abriremos de nuevo las puertas al teatro en vivo y espero que sea una puerta que no se vuelva a cerrar nunca. Esta vuelta a la presencialidad se hará con la representación de Alicia y las ciudades invisibles de la compañía cartagenera Onírica Mecánica. Alicia y las ciudades invisibles es la adaptación libre que hace la compañía con una original e innovadora puesta en escena, abriendo la puerta a esos mundos imposibles y de forma simultánea recordando a los adultos que ese mundo fantástico continúa latente en nosotros. La obra, además, obtuvo el premio a la propuesta más innovadora en la Feria de Teatro de Títeres de Lérida y la representación será este sábado a las ocho y media, como no puede ser de otra manera, aquí estamos esta mañana, en este auditorio El Batel. El límite, como sabéis, de aforo es reducido, pero yo creo que, bueno, ya se puede sentir al público, que es lo importante, y además cientos de personas, que eso también en el momento que vivimos no es tan fácil, así es que el auditorio tiene todas las medidas para que se pueda disfrutar con un amplio público, dadas las circunstancias, aunque no puedan comprarse todas las butacas, pero bueno, que compren sus entradas porque también es importante volver al teatro y volver a apoyar, sobre todo también a nuestros grupos. Como decíamos en esa campaña, Ahora con tu cultura, es importante que apoyemos a nuestra gente y a nuestros grupos. Así es que esperemos que el sábado, pues... El desarrollo de Alicia y las ciudades invisibles, que ya llevamos tres años con la obra, ha sido una investigación muy larga porque desde que se estrena, bueno, hace tres años, en el Teatro Circo, hasta ahora, digamos que ha evolucionado muy tranquilamente hasta ahora, que para nosotros es redondo, un espectáculo redondo. Y que también es una cosa natural dentro del desarrollo que tenemos en Onica Mecánica, porque son espectáculos en los que la investigación está ligada tanto a lo tecnológico como a nuevas maneras de generar poética que nos propone esa tecnología. Es decir, trabajar la memoria de lo cotidiano o la emoción desde lo cotidiano o desde la memoria, pero no desde los objetos más cercanos a nosotros, sino desde las nuevas tecnologías. Así que, pues, necesita como desarrollo de investigación mucho más largo el trabajo que hacemos. Y, bueno, en estos tres años de Alicia, pues, claramente ha crecido el espectáculo muy lentamente, pero muy grandemente. Y estamos muy contentos de poder venir a nuestra región a mostrarlo acabado, porque, y además, lo estamos mimando especialmente porque como que es un orgullo poder estar en tu región, porque sí que es muy gratificante estar en Corea o estar en Canadá mostrando el trabajo, pero tu región, digamos que es como más gratificante y emocionante mostrar aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!